No he vivido el vuelo, ni el niño, el turquía Soy como el viento en la miel Siento el caribe como una mujer Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy la sierra, el barrio me invuelve Si al andar, me comience la Y el rumor del llano en una canción De Venezuela ¡Bravo!